... Bueno, en la actualidad lo que se viene desarrollando a lo largo del malecón son algunas acciones, una de ellas lo que es la limpieza y el lavado del malecón. En esta actividad están involucradas algunas áreas departamentales, ambiente, residuos sólidos, de igual manera malecón, pesca, la empresa de agua potable y alcantarillado, y de igual manera también nos está apoyando lo que es el cuerpo de bomberos. Sí, por supuesto, ya se arrancó desde el día de ayer con lo que es la parte justo por el barrio San Pedro. Hoy día seguimos avanzando hacia la parte norte. Vamos a seguir realizándolos en horas de la mañana, en horas de la tarde. El día de la mañana tenemos programado hacerlo en horas de la madrugada, ¿no? Y bueno, y vamos a seguir, ¿no? El objetivo también es porque estamos próximos al lanzamiento del festival de observación de ballenas. Y bueno, ese es también el propósito y hacerlo de manera secuencial. Bueno, se está establecido que comienza a partir del día viernes con una programación en la comunidad de Agua Blanca, de ahí ya aquí el día sábado algunas actividades y el lanzamiento que se va a desarrollar en Puerto López, y al siguiente día pues la salida de observación. Cabe manifestar de igual manera que para el día jueves está planificada también el desarrollo de una minga de limpieza también con personal de la municipalidad. Y también por otra parte, como decía, se están desarrollando algunas actividades aquí a lo largo del malecón, otra de ellas pues a través del área ambiental se está haciendo la reposición de plantas en algunas jardineras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!